En medio de las acusaciones por abuso sexual, Juan D'Artés, 54, salió este jueves desde el aeropuerto de Rosario, a las 5,30 de la madrugada, con destino San Pablo, la ciudad en la que nació. El momento quedó registrado en un vídeo. El actor, que ahora en Brasil esperará novedades sobre el avance de la causa judicial por la violación que le inició Telma Fardin, 26, en Nicaragua, lo hizo a bordo del vuelo 8128 de la TAM, con la expectativa de pasar inadvertido. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Sin embargo, D'Artés fue grabado en el aeropuerto de Rosario por una usuaria de Twitter que envió el vídeo al programa Los Ángeles de la Mañana, el 13, a las 10,30, y fue reconocido por varios pasajeros que lo fotografiaron mientras aguardaba para embarcar. Asimismo, de acuerdo a lo que contaron en Involucrados, América, a las 10,30, el actor y cantante también fue abucheado allí. Ahí tenemos imágenes de una chica que mandó este vídeo. Que también lo registró, según los tripulantes del avión, las azafatas decían que si alguien pedía que lo bajen del vuelo, lo iban a bajar. Pero nadie lo pidió, aseguró Ángel de Brito, 42, desde el ciclo que conduce por el 13. Y agregó, viajó con sus hijos y otra persona, no estaba la mujer. Ella se quedó en Buenos Aires. Algunos dicen que resolviendo cuestiones económicas. Y después viajará a acompañarlos porque seguramente pasarán las fiestas juntos. D'Artes no pudo esquivar los flashes de otros pasajeros. Fuera de la cuestión del viaje, lo cierto es que a D'Artes le está costando que algún letrado lo represente. Cabe recordar que el actor tenía como abogada a Anna Rosenfeld, quien trataba sus temas civiles, y a Fernando Burlando, que se abocaba en sus asuntos penales. Pero en pocos días, ambos le soltaron la mano. En medio de esa conmoción, el pasado jueves, el actor grabó una entrevista de 10 minutos con el periodista Mauro Viale, 71. Allí aseguró que es inocente, buscó invertir la carga de la prueba y acusó a Fardín, quien en el momento de la violación tenía 16 años, de haberlo, insinuado. En la entrevista, D'Artes también contó que viajará a Nicaragua donde radica la denuncia para prestar declaración. Otro de los destinos que, en principio, le espera luego de su estadía en San Pablo. ¡Suscríbete al canal!